Es importante vacunarnos y seguir igual con las medidas higiénicas que se nos ha recomendado desde que prácticamente empezó la pandemia. El uso obligatorio del cubrebocas, sobre todo la sana distancia, no concurrir a espacios cerrados, como los centros comerciales, por eso, más quien tenga necesidad de ir. Ahorita ya pusieron las restricciones de nuevo por parte del cubrebocas, a cortar los horarios y el número de ingresos a los centros comerciales y a los restaurantes. Entonces, necesitamos continuar el lavado de manos, la sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas. En el caso de las nuevas cepas de este virus, ¿aquí localmente no se tiene la delta? Actualmente no nos han reportado, entre las muestras que mandamos de los pacientes que se ingresan, no nos han reportado ninguna variante del COVID, o sea, la cepa delta. Creo, o más bien se han reportado en Reynosa, Matamoros, Tampico y Ciudad Victoria. Pero no estamos exentos de padecer. No, claro que no, por la continuidad que tenemos aquí con Reynosa, tenemos mucho movimiento aquí en la frontera con personal que viene de Ciudad Victoria, ¿verdad? Tanto del gobierno del estado como del gobierno municipal que viajan constantemente a Ciudad Victoria. Entonces, no estamos exentos de que la lleguemos a tener aquí.